Estamos en coordinación con el Estado, con el ejército de la Policía Estatal, también la Cisaría ya está haciendo su correspondiente actuación en este tema para poder garantizar de manera conjunta con el municipio de artístico la seguridad de nuestros visitantes. Ya se ha mencionado el municipio de riesgo al respecto. Como le mencioné antes, estamos trabajando en conjunto con los tres niveles de gobierno con diferentes actividades en temas de seguridad, cada quien con su respectiva responsabilidad para poder mantener nuestra seguridad.